He trabajado como trailero durante más de 10 años, pero recientemente cambié de empresa. De hecho, habría seguido trabajando ahí, pero cuando mi amigo Jake me dijo cuánto pagaba su empresa, prácticamente le rogué para que me consiguiera un trabajo ahí. Me refirió, y por suerte conseguí el empleo después de una breve entrevista. La entrevista en sí fue muy extraña, porque me hicieron algunas preguntas que no esperaba, como... Respondí con toda sinceridad, y fui contratado ese mismo día, así que no pensé dos veces en la rareza de las preguntas. Mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pueblo pequeño y, por alguna razón, la empresa dijo que solo se podía hacer de noche, y que tenía que estar en mi destino por la mañana. Estoy acostumbrado a los turnos de noche y el buen sueldo lo recompensa con creces, así que no me quejé. Cuando llegó el momento de mi primer recorrido, Jake me explicó qué ruta debería tomar para llegar a mi destino, mencionando que el GPS no sería de mucha utilidad. Antes de entrar al camión, me envió un mensaje de voz a mi teléfono, y me dijo que lo escuchara cuando saliera a la carretera, ya que explicaba algunas cosas básicas que debía seguir. Le di las gracias y comencé a conducir, y cuando llegué al camino que Jake me había dicho que tomara, abrí el mensaje que me envió, y me di cuenta de que era una grabación de audio de él. Esto es lo que decía. Hola, Paul. Bienvenido a la empresa. Sé que eres un conductor experimentado, pero nuestra empresa tiene una lista de reglas que debes seguir estrictamente mientras conduces. Te las voy a explicar aquí, y asegúrate de seguirlas lo mejor que puedas. También te enviaré un mensaje de texto para que puedas leer las reglas, en caso de que no recuerdes alguna. Ahora bien, en primer lugar, asegúrate de encender las luces altas, y mantenerlas encendidas en todo momento. Esto debido a que ese camino en especial está demasiado oscuro. De hecho, puede que notes que incluso con las luces encendidas está muy oscuro. Pero no dejes que eso te preocupe. Dentro de las primeras 10 millas, es posible que veas un letrero indicando callejón sin salida más adelante. Ignóralo y sigue conduciendo. Si las luces de tu unidad comienzan a parpadear en este punto, o antes de... Acelera y conduce lo más rápido que puedas, hasta que dejen de parpadear. Es posible que en este punto veas a un anciano pidiendo un aventón junto a la carretera. Asegúrate de detener tu unidad, y pregúntale a dónde va. Si dice, a la ciudad más cercana, déjalo entrar. Pero si dice algo más, no lo recojas. Acelera y no mires hacia atrás. Si lo dejas entrar, permanecerá callado durante aproximadamente una hora mientras conduces. Y luego te pedirá que te detengas y lo dejes salir. Esto a pesar de estar en medio de la nada. Haz lo que te diga. Pero una vez que salga, no lo mires mientras caminas y en la oscuridad. Ya estando dentro de la milla 20, es probable que comiences a escuchar ruidos de golpes o gruñidos provenientes de la parte trasera del camión. Ignóralos. Desaparecerán más rápido si mantienes una velocidad de conducción constante. Así que intenta hacerlo. Antes de llegar a la milla 30, asegúrate de apagar tu radio si es que la mantenías encendida. Bajar el volumen no funcionará. Así que asegúrate de apagarlo. Este punto es realmente importante. En la milla 35, tu radio se encenderá repentinamente y estará al máximo volumen. Es muy importante que prestes atención aquí. Si se reproduce una canción, cualquier canción, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo se escucha estática, detén tu unidad de inmediato, apaga el motor, acuéstate en el asiento y cierra los ojos. Trata de estar lo más quieto posible y mantén los ojos cerrados. Escucharás golpes en el parabrisas y el techo, pero estarás bien siempre que mantengas los ojos cerrados. Incluso si escuchas que se abre la puerta del camión, no te muevas. Lo que sea que la haya abierto, lo cerrará unos segundos después de olfatear la cabina. Una vez que los ruidos alrededor del tráiler hayan desaparecido, podrás abrir los ojos lentamente y acto seguido mirar por la ventana del conductor. Si la ventana está empañada, espera un minuto más. Si no lo está, puedes volver a sentarte y continuar conduciendo. Al llegar a la milla 50, comenzarás a ver algo corriendo a lo largo de tu camión a cuatro patas al costado de la carretera. No importa qué tan rápido vayas, siempre seguirá el ritmo de tu camión. Pero, te recomiendo mantener una velocidad de al menos 60 millas por hora. Trata de mantener la vista en la carretera porque hay una curva, y después de pasarla, la criatura desaparecerá. Pero si la criatura todavía te sigue después de la curva, acelera y espera que la pierdas en la siguiente curva. Ese tramo solo tiene tres curvas, así que cuéntalas. Al llegar a la milla 70, tu camión se apagará repentinamente. Mantente lo más calmado posible, e intenta reiniciar el motor lo más rápido que puedas. Por ningún motivo se te ocurra voltear por el espejo retrovisor, hacia las figuras que corren hacia tu camión. Simplemente enciende el motor, y tan rápido como lo hagas, avanza. Notarás en la milla 80 que hace mucho calor dentro del camión. No te molestes en encender el aire acondicionado, porque no funcionará. Prueba quitándote la chaqueta, pero no abras la ventana bajo ninguna circunstancia. Trata de no quedarte dormido tampoco, porque aunque el camino va recto, es posible que salgas de un acantilado si cierras los ojos. Si necesitas usar el baño, hazlo solo entre las millas 85 y 90, y asegúrate de mantener las luces altas encendidas mientras lo haces. Es muy importante considerar que, no te debes salir de la carretera, ni mucho menos de la luz. Cuando estés en medio de lo tuyo, es probable que veas a alguien moverse detrás de tu camión justo cuando voltees en esa dirección. No intentes seguirlo, porque se moverá sin cesar alrededor de la unidad, justo a tiempo para que siempre esté detrás de la siguiente esquina. Lo que eso quiere, es que permanezcas afuera el mayor tiempo posible. Si escuchas un grito agudo en la distancia mientras estás orinando, corre hacia tu unidad y pisa el acelerador. No me importa si te orinas en los pantalones, pero no pierdas ni un segundo. Solo corre. Independientemente del kilometraje, alrededor de las 3 de la mañana tu teléfono comenzará a sonar. No respondas, no importa quien sea. Ni siquiera si parece que soy yo. La persona que llama intentará que respondas 3 veces antes de enviarte un mensaje. Tampoco lo abras. De nuevo, quien quiera que sea, solo ignóralo. En la milla 100, es posible que veas un par de luces de otros vehículos en la distancia que se mueven hacia ti. Si lo ves, apaga las luces inmediatamente y espera a que pase el otro camión. Una vez que lo haga, puedes volver a encender tus luces. Repite el proceso para cualquier otro vehículo que se acerque. No toques la bocina, ni hagas nada para llamar su atención. Sigue mirando por el espejo retrovisor, y si ves las luces del camión girando y volviendo hacia ti, aléjate lo más rápido posible, y ora para que seas más rápido que él. Ahora bien, cuando llegues a la milla 120, verás una señal que indica un límite de velocidad de 20 millas por hora. Reduce la velocidad a lo indicado, y no superes esa cifra, ya que el sonido puede atraer atención no deseada. Podrás acelerar una vez que veas otra señal, indicando que el límite de velocidad es mayor. Alrededor de la milla 130, es posible que veas a una mujer saludando y pidiendo ayuda. No disminuyas la velocidad, ni siquiera intentes mirarla. Una vez que la pases, mira por el espejo retrovisor. Si todavía está en la carretera, estás a salvo. Si se ha ido, mira hacia enfrente, y ni siquiera pienses en mirar hacia el asiento del pasajero. No importa lo que llegues a ver con el rabillo del ojo. Una vez que llegues a la milla 140, estarás a salvo. Desde aquí, es un tiro directo a tu destino. No intentes dar vuelta a tu camión en ningún momento mientras estés en la carretera, porque terminarás conduciendo hasta que te quedes sin gasolina y, si eso sucede, estarás casi muerto. Tampoco uses tu GPS hasta que llegues a la ciudad. De hacerlo, ese te llevará a un antiguo camino de carretera que te hará conducir en círculos. Una vez que llegues al lugar del cliente, los empleados se encargarán del resto. Hazme saber si tienes alguna pregunta. Escuché el mensaje y me reí, pensando que Jake simplemente quería hacerme una broma. Eso fue antes de que mis luces comenzaran a parpadear. Los invito a formar parte de la comunidad de Voces del Abismo en Facebook, un grupo donde podrán compartir sus experiencias paranormales, leyendas y más contenido relacionado con el terror, además de poder interactuar con personas que también disfrutan de estos relatos. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de la página de Facebook que se encuentra en la descripción. Y si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal, dar like y compartir, ya que esto ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!